Dizzy, DJ, artista, drag queen, 26 años, hijo del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo reaccionamos? Para arriba, Flor, para abajo. ¿Por qué, Pato? ¿Por qué, Pato? No me interesan esas cosas, sinceramente. No, no, no me interesan. No me interesa porque será así, que no te interesa. Bueno, ah... Pero esto es que lo criticás. No, no, bueno. Para abajo que lo criticás. Bueno, no, no, no. Que no te gusta. Que cada uno haga de su... No estoy en esa yo, no estoy en esa. Que cada uno haga lo que quiera, si a él le gusta eso, que lo haga. ¿Pero te es indiferente? Totalmente. Bien. ¿Flor? No, sí. Me parece que tenés que estar así muy seguro de vos para... Para, bueno, ser el hijo del presidente y hacer todo lo que te gusta hacer sin ningún problema de todo lo que le deben decir también, ¿no? Vamos. Vamos, entonces. Activamos la...